¡Gracias! ¡Gracias! ¡Momento, momento! ¡Una, dos, tres! ¡Cállate mucho, quédate y quédate! Dame un poquito de parmelo, ok? Ahora, sáquenme por el otro lado, por el otro lado. Tírate, tírate. Ok. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me caigo, me caigo! Ok, un besito. Otra cara igual. Ok. Vamos a hacer una de acá. Es fatal. La sombra aquí. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Eso es! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Voy, 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 voy de nuevo, va, una, dos, voy, 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 de nuevo, ya va, la cámara más rápida, voy, 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 de la mitad, voy, voy, más un poquito, más pegado, cara, eso es, va, va, voy, 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 de nuevo, ya va, 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 un poquito más acá, un poquito, ahí está, ahí, ya, 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 ahí está. Esto que me den cambio, ¿ok? Voy, una, dos, voy, cambio, eso es, esto de nuevo, va, 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 va. Ya me encambio, ya me encambio, ya me encambio, ya me encambio. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Milio! 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 ¡Cris! Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡No te preocupes! ¡Está bien! ¡Pátric! ¡Platra el charger! ¿Y cómo se prende la luz? ¡Conéctale! Esto aquí y esto conéctale a la máquina ¡Maponés! ¡La mano de la mano! ¡Map! Punté otra vez ¡Panés! ¡Nexanta! ¡Sáman! ¡Sáman! ¿Está listo? ¿Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. ¿Por favor? Cuidate a asegurarse de que se hagan enfocionado. Cuidate a enfocionarse. No se han enfocionado. No se han enfocionado. . . y luego, ok Next ¡Gracias! 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 I'm not married ¡Suscríbete al canal! ¿Alguien de los precios de un álbum solo? ¿Alguien de los precios del disco? ¿Alguien de los precios del disco? ¿Alguien? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.